Bueno, y esos primeros años en el América obviamente son inolvidables. En ese momento, cuando tienes tu primer estadio azteca lleno, describe eso, porque debe de ser una locura, ¿no? Sí, pues fue precisamente contra Chivas también. Ganamos 1-0, un gol de media vuelta que yo lo metí. Y luego la liguilla. Se da la liguilla, Javier, acuérdate, contra Tampico Madero, que dedicó a Carlos Reynoso. Y la ganamos. Fuimos a Tampico y perdimos 4-1. 4-1 en Tampico. Llegamos al estadio azteca y terminó el primer tiempo 0-0. Empieza el segundo tiempo, un disparo de Juan Antonio Luna, la suelta al portero y la meto yo. 1-0, 4-2. Siguiente jugado el Fanny Munguía, se burla a todo mundo, se mete al área, penal, lo tira Lalo Vacas, gol 2-0, 4-3. Y al final del partido, ya para acabar, minuto 89, 88, por ahí, un gol de Ramón Iretta, que nos da el 3-0, pega en el travesaño y se mete 3-0. Tampico, tiempo extra, nos vamos a tiempo extra y un penal que le hacen al Fanny nuevamente, gol de Lalo Vacas. Y ganamos, pues, increíblemente, al Tampico Madero, cuando veníamos de perder 4-1. Fue un recuerdo increíble, una anécdota muy bonita. No, hombre, una de las grandes volteretas, o sea, yo creo que es la más, yo la recuerdo, o sea. Te voy a contar una anécdota ahí, Javier, muy importante. Quedamos campeones a festejar como locos, nos metemos al vestidor, y pues yo llevaba 6 meses en la institución, o menos, yo entré en julio, bueno, 12 de julio debuté, esto estoy hablando que fue, no sé la final cuándo habrá sido, pero debe ser en finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, ya va muy poco tiempo, y de repente se mete todo el mundo al vestidor, y un señor de muy buen tipo, muy buen ver, como loco ahí tomándose fotos y jalándonos y felicidades, y le digo a uno de los jugadores, no me acuerdo, a quién, creo que a Lalo Vacas, le digo, Lalo, ¿quién es este señor? ¡Qué dolor de estómago! ¡Sáquenlo, por favor! Y dice, cállate, que es el presidente Emilio Díez Barroso, yo no lo conocía, ahí lo, entonces ya me caía, ya había foto, foto con el presidente, y todo ahí lo conocía apenas, ¿no? El güero Díez Barroso, que fue fundamental en ese América. Sí, sí, sí. Ahora está alejado, ¿no? ¿Hace cuánto que no escuchamos nada del güero Díez Barroso en Estados Unidos, no? Pues mira, después de eso, acuérdate que yo estuve en Necaxa 10 años, ¿no? Desde el 87 al 97, y su primo, si mal no recuerdo eran primos, no sé si hermanos o primos, Jorge Vargas Díez Barroso, debe ser su primo, Jorge Vargas Díez Barroso, fue el presidente de Necaxa muchos años también, entonces, este, era una familia también muy ligada al fútbol, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!